Bonini, que es de Seidas, Bonomi, Bonomi, así es, que es de Seidas, que es una entidad que está siempre en defensa de los animales, en defensa de la naturaleza. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buen día. Nidia, te saluda. Buen día, Nidia. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, igualmente, igualmente. Y en este caso, para hablar acerca de esto, de esto que, bueno, ha llamado mucho la atención, ha preocupado a mucha gente, que es el horroroso hallazgo de decenas de patos autóctonos muertos a orillas de un camino. Contándonos cuándo se conoció esto, en qué lugar. Gabriel, te escuchamos. Así es, Nidia. Bueno, esto ocurrió en la zona de Rincón de Miura, en las proximidades del arroyo Nogoyá, en departamento Diamante, casi en el límite con el departamento Gualeguay. Y es a orillas de un camino rural que se desprende de la ruta provincial número 11. Allí se encontraron montañas de patos muertos provenientes de cotos de caza y con distintas, de muchísimas especies, ¿no? Entre las cuales hay especies que, en teoría, están protegidas por la ley provincial de caza y que no están habilitadas para cazarlas, ¿no? Además de cantidades extraordinarias, estamos hablando de más de 70 patos, que se encontraron más de 70 ejemplares, todos apilados y, según información que nos suministró la gente ahí del lugar, se los llevan, la gente de los cotos se los llevan a ellos para que les den de comer a los perros. Qué tremendo, ¿no? Vos decías montaña y, efectivamente, estás hablando de 70 animales, ahí vemos imágenes, ¿no? O sea, esto de... Ah, pero fíjate vos, tendríamos que como agradecer que se los llevan a comer para los perros. Una cosa de locos. Sí, es indignante. Nosotros estamos realmente indignados, esa es la palabra, por esta situación. Hay que recordar, o sea, nosotros sabemos que efectivamente lo que nos dice la gente de los... Bueno, la gente del lugareño ahí es verdad también porque a los patos se les quita la pechuga, ¿sí? En los cotos de caza porque los cotos de caza traen cazadores norteamericanos y europeos fundamentalmente y según dichos de los propios lugareños, a ellos les gusta la pechuga, les gusta comer la pechuga, por lo tanto le sacan la pechuga a los ejemplares y luego tiran todo el resto, ¿sí? Por lo tanto, la gente del lugar les pide que los arrojen allí, incluso algunos los comen, la gente misma los come, pero la mayor parte se la da de comer a los perros, ¿sí? Esta situación nos da la pauta de dos cuestiones. Por un lado, que los cotos de caza, este nefasto negocio de los cotos de caza, no respeta absolutamente nada, ni cupos, o sea, ni cantidades de ejemplares, ni especies. Ahí estamos hablando de especies protegidas, incluso hay varios ejemplares de pato gargantilla en ese lugar, que es una especie que está protegida por ley y que además es muy rara en Entre Ríos. Y bueno, tampoco respetan días porque teóricamente la caza está habilitada solo en cotos y en días de fines de semana, por ejemplo, o feriados, y evidentemente esto se realiza según los vecinos, no importa días de semana, días de fines de semana, todos los días que se pueda, ¿sí? Y otra cosa que indica también esto es la falta absoluta, y en esto quiero hacer hincapié, Nidia, la falta absoluta de control por parte del gobierno provincial, que hay que decir es el gran responsable, el gobierno de Gustavo Bordet, de habilitar, de permitir esta cacería y no tener la capacidad para controlarlo. Bien, ¿qué es lo que se permite con respecto al tema de la cacería? O sea, son determinados días, determinado cupo, a ver, explícame un poquito más esto. Porque si no nos vamos todos contra el tema de la cacería, pero si está habilitada, bueno, no podemos hacer nada, ¿no? Porque vemos que ahí hay un gran negocio, me decís vos, que vienen de otras partes del mundo a participar de estos costos de caza. Sí, los cazadores son, el 95% son cazadores extranjeros, fundamentalmente de Europa y Estados Unidos, y lo que está permitido son cinco especies de animales autóctonos, cuatro de ellos son patos. Aquí hay por lo menos cinco o seis especies que se encontraron, de las cuales solamente dos estaban permitidas, las otras tres son especies que no están habilitadas. Hay determinados cupos por especie, que son tres o cuatro ejemplares por especie, más o menos. Bueno, acá estamos hablando de números muchísimos, muy subjetivos, digamos. Y además está permitida solamente en fines de semana y en feriados, ¿sí? Y acá la gente de la localidad allí nos dice que cazan prácticamente todos los días. Y en el caso de las aves que se permite, ¿es por qué? Porque hay superpoblación, no están protegidas, ¿con qué criterio se aplica eso? El criterio no se conoce, esto lo determina la Dirección de Recursos Naturales a cargo de Mariano Faral, teóricamente hay unos estudios que se han realizado a nivel de tres provincias distintas, pero los estudios nosotros consideramos que no tienen el criterio técnico adecuado, pero bueno, esto justamente está hoy en día en la justicia, un recurso de amparo que presentamos varias instituciones socioambientales de la provincia en contra del gobierno provincial, pero de cualquier manera estos estudios no te están indicando qué podés cazar ni cuánto podés cazar. Esto es una determinación pura y exclusiva de la Dirección de Recursos Naturales que prácticamente depende del gobierno provincial de Gustavo Bordet, ¿no? Bien, y en cuanto a los controles que deben hacerse, que no hay un organismo, no hay personal, no hay ganas de hacer los controles. Todo lo que mencionaste. En realidad, hay un organismo que es la Dirección de Fiscalización de la provincia a cargo de Juan Manzur, que bueno, en una audiencia reciente dijo que en los votos no existe ninguna irregularidad, que ya se fiscalizaron todos los votos y que no existe ninguna irregularidad. Claramente nosotros sabemos que esto no es así, el gobierno provincial no tiene capacidad para fiscalizar a los votos. Imagínate vos que se necesitan por lo menos dos lanchas, se necesitan varios vehículos y se necesita personal para ir a registrar los lugares, para ir a recorrer los distintos campos que tienen estos votos. Hay algunos que están en el medio del Delta y hay que recorrerlos solamente con lanchas, si no, no hay posibilidad de... No tiene la capacidad técnica ni de infraestructura, ni tienen las lanchas, los vehículos adecuados. La provincia no está capacitada para realizar esta actividad y no lo puede, y evidentemente, a los hechos me remito, no lo hace. No lo quiere hacer. Probablemente no lo quiera hacer, pero también no puede, en muchos aspectos, no puede hacerlo porque son lugares lejanos. Claro, claro, no hay recursos, digamos, ¿no? No hay recursos para hacerlo. Claro, claro. Ahora, dime por último, ¿por qué le gusta tanto a esta gente venir a Argentina, en este caso de Entre Ríos, a matar animales? Bueno, sí, gente de Estados Unidos, de Europa. Tuvimos un caso lamentable el año pasado, ¿te acordás que era un norteamericano, ¿no? El que vino. O mexicano, ¿no? Mexicano. Mexicano, mexicano, ¿no? Que muere por un accidente que hubo allí entre ellos. Sí, exactamente, en ese coto de caza, que es el coto de caza de punta caballo en Gualeguaychú, tiene hoy una causa penal en su contra, efectivamente, y murió un cazador mexicano que fue embestido por un búfalo. ¿Por qué vienen? Y vienen porque en sus países no se lo permiten, por la ansiedad de matar, por las ganas de matar animales, básicamente, y Entre Ríos le abre las puertas, el gobierno de Entre Ríos le abre las puertas a estos cazadores para que vengan a matar nuestra fauna autóctona, básicamente, sin ningún tipo de control, por eso vienen también. Y también hay que decir que acá hay una cuestión muy grave, Nidia, que es la contaminación por plomo que producen los perdigones, que cada cazador tira, no sé, 50, 500, 200, 300 disparos, o sea, se contamina con plomo de los perdigones, los humedales, el agua, el suelo, y hay que decir que hay un estudio de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer que dice que el plomo no solamente es altamente contaminante, sino que además produce cáncer, probablemente produzca cáncer, es probablemente carcinogénico, según los estudios de la IARC, o sus siglas en inglés. Muchas gracias, Gabriel, por esto, y ojalá que, bueno, se pueda revertir, de acuerdo a los reclamos y pedidos que hacen ustedes. Gracias. Esperemos que sí, Nidia, y gracias a ustedes por interesarse. No, por favor. Gabriel Guaunomi, que pertenece a esta entidad socioambiental, ¿no?, con la cual venimos hablando de estos casos y de muchos casos.